Que nos está escuchando. Que baile. Hernán. Para la gente que está en la guardia del hospital, que nos decían a ti Orecha. Sí, en los kioscos. Se está terminando la jornada, gente. Cierna a las 21. 21 a 30, siempre un descolgado que cae. Ay, qué lindo. Para Oliva. De aquel beso, me quedé esperando. Tu boca de fuego, dime dónde y cuándo. A ver. Cómo, dónde y cuándo. Ay, qué tal de recogida. Oliva, cómo, dónde y cuándo. Solo Dios sabe. Lo estará escuchando ahí en Oliva. ¿Por qué hacen los ojitos? Las ojitas de blan. Seguían en los ojitos. Gente, aquí en el corte suceden cosas. Hablamos. Y le contaba a mis compañeros esto. Es muy loco que hay gente como yo, usted, o el burro delante, para que no se espante, que no vemos la hora de que llegue el viernes para descansar. Sí. Porque más allá de que yo tuve show anoche, por ejemplo, yo llegué el viernes y estoy muy agotada. Tengo ganas de descansar, a lo sumo. Bueno, te tomás un fernecito, comes algo rico y te acostas. No, hay gente que está esperando que llegue el viernes. Sí. Hoy, no sé a qué hora arrancan. A las 3 de la mañana arrancan. No, es impresionante. No, no puedo creer. ¿Cómo hace perder el espíritu? Hay gente, mira, me das pie para mandarle un saludo a mi cuñado, porque él te corta la semana el martes. Ah, no. El martes. De hecho, yo te voy a mostrar fotos. Te tira un gran asado, arranca. Ah, pero para que miren, qué pedazo de... No, no, es una cosa impresionante. Que invita el desgraciado. Vos decís, el viernes, bueno, ya está cansado. Ya está cansado el viernes, capaz se va a dormir temprano. No. O tiene fútbol, otra asada, una cosa impresionante. Yo conozco hombres que comen un asado. Siempre tiene el asado del martes. 2400, esto es así. No se puede creer, y a mí no me hacen un solo asado. Hoy me antoje. Sí, sí. Unas costillitas, banderitas, así doraditas, para chuparse. Después de ver cómo roban el asado. Me roban las falditas. Yo hoy veo un asado, te juro que salgo de acá. ¿Sabés cómo me lo hago? No, no, no. Una costillita. Me llevo un gancho, así, srack. Desde el aráster, así voy con el gancho. Lo llevamos al Bobby, al perrito, ¿cómo era el Loli? A Titi. A Titi, lo llevamos a Titi, y decimos Titi, hacete el feroz, y le enganchamos la costilla en la boca. Qué rico. Roben todos juntos. ¿Vos sabés que ya le siento el olorcito? Oh, y ojalá que me esperen con un asado. Bueno, si nos están escuchando, podemos hacer el aguante. Mensajes que llegan al 351-859-0858. Hola, chicas. Volviendo de Río Primero, estamos haciendo famosa la Radio Pulso en Río Primero. Saludos, Coquifla. Acá somos José y David. Saludos, José. Y David es gente de Río Primero. Río First, y siguen llegando los mensajes. Río First. River First. Ah, River First. First River. Claro, First River. Tenemos un audio acá sin chequear, así que vamos a ver qué sale. Ay, ay, ay. Coqui, Coqui, temazo ese, temazo. Mi amor. Muy bueno, espectacular. Ay, cómo, dónde, y arriba los corazones del monstruo, Sebastián. Escuchame una cosa, Facundito, nos ibas a tirar una... Una cosita ahí del tema deportivo, algo del Chiquitapia. ¿Qué confirma? Y el Chiquitapia a Messi lo habían sancionado. No es cierto, porque habló mal de la... Eh, porque habló mal de la Conmebol, producto de una pelea con Gary Medel, jugador de la selección chilena. Ah, mira. Y... Es canto a la justa. Claro, ¿lo merecía la Conmebol o no? Eh, canto a la justa, dijo que había como una mafia y no sé qué. Ah, claro. Y entonces el Chiquitapia se amigaron, ¿qué pasó? Y la trató de... La Conmebol la trató de Corrupt Ball. Igual, escucha. Corrupt Ball. Y la... Y la Conmebol no... No le gustó. No le gustó. No le gustó a gusto esto y le expulsó con dos fechas o... No. Y lo expulsó, no lo sancionó. Lo sancionó con dos fechas. A Messi. A Messi. Al number one. Mira vos. Pará, pero pará, pará. Y ahora ya el Chiquitapia confirmó que ya lo tendremos disponible para los próximos amistosos que vienen contra Brasil y Uruguay. Pero si la gente ve los partidos por Messi, era obvio que no. Claro. ¿Cómo van a sancionar a Messi? Si la gente quiere ver a Messi jugar. Igual. Es fuertes en el recuerdo. Eso es cuando empiezan a hacer cálculo de cuánta plata menos les ingresa y se le levantamos a la... La Corrupt Ball. Usted sería el Ferne Boy, Oliva. Me encanta una cosa con la otra. El Ferne Boy. Usted sería la... No sé. Piense bien lo que va a decir, Koki. Estoy sencillo. La Luisi Girl. No, no. ¿Cómo Luisi Girl? Yo no soy Luisi Girl. La Loku Girl. La Loku Girl. La Loku Girl. Fisera sería la Pink Girl. La Bumpy Girl. Ahí está. Y yo sería la Koki Girl. Koki Girl. ¿Qué es? Y vos ya sos Koki, Koki. ¡Ay, mentirosa! ¡Mueva, mueva! Hoy es viernes, gente. ¿Quién tiene ganas de trabajar un viernes? ¿Nosotros? No. Lo disfrutamos. Acá lo disfrutamos. Un beso muy grande a Domínguez que no sabemos por qué no ha venido. ¿Qué será de la vida de Domínguez? ¿Qué será, no? Esto fue un descontrol, Koki. Yo me fui... Y esto fue un descontrol. Yo no lo quiero llamar por teléfono porque cada vez que lo llamamos nos hace el oso mal. Y la verdad... ¡Ay, qué lindo! Esta canción. Vamos a ver cómo bailábamos. Me quedan noticias chimenteras. Esta está buena porque vimos el video el otro día. La verdad que realmente si no ves el video decís nada. Por si... Dice, un perro le robó el encendedor a su dueño y prendió fuego el sillón. Sí. O sea, lo clara que la tenía. ¿Viste cuando uno se va y dice en broma? Yo seguro que me voy y está el perro con un vaso de whisky fumándose un pucho. Bueno, este perro te prende el encendedor, clava una habano y te dice, no me rompalo. Lo ves al tite ahí. Qué bien que la pasan los hijos de su madre. ¿Se la amen? Un hecho insólito ocurrió en una vivienda de Australia. Hemos visto, señoras y señores, el video nosotros y les juro que es real. Las cámaras internas de la casa registraron el momento exacto donde un perro de raza bulldog francés robó el encendedor de su dueño. Luego lo muerde provocando así un incendio que se originó en el sillón del living. Su dueño, Daniel Dansky, que se encontraba trabajando, observó cómo... Ah, escuchate esta. Claro, él tenía las cámaras. ¿Viste que tenés la cámara para ver desde el celular? Sí, sí. En la cámara de seguridad. El tipo lo estaba viendo en vivo, él no estaba en la casa, se encontraba trabajando y observó cómo se desarrollaba el incidente inflamatorio, inflamatorio, me hace acordar a la colonoscopia, en tiempo real desde su celular vinculado a sus cámaras de seguridad. El famoso video viral circuló en las principales redes sociales las últimas horas. Claro, las horas. Ahora, ¿qué es la operación? Lo estás viendo por el celular. Es como cuando ves, bueno, las cámaras de seguridad y ves que un tipo te está entrando Robert, que haces llamar a la policía, obviamente. Pero se le está prendiendo fuego la casa, el Bobby. Y vimos el video, el perro está jugando, no sabemos qué tipo de encendedor será, por eso el otro día deliberábamos. Capaz que es uno de esos que apretas y se genera la llamita, pic. Ah, dije marca, che. No los que, viste que es como por fricción, sino que debe ser ese que apreta y ¡pum! Se empezó a prender fuego y el perro disparó, vivísimo. Es la típica que volvés, ¿quién hizo este Bobby? Y el perro se hace el Bobby, mira, para otro lado. Le digo, cámbiame el sillón que está viejo, te lo prendo fuego, olvídate. Qué buena estrategia, ¿eh? Se prendió fuego. Soy perro, no boludo, le digo. Coqui Ramírez está en PLX. Pulso 95.1. Fernet con Coqui.